Antes de entrar en un pequeño ciclo de preguntas y respuestas, si es que las hay, y si no las hubiera, meditamos un ratito o hacemos algo, me gustaría aclarar exactamente lo que quiere decir el despertar espiritual o el despertar a la conciencia de nuestro verdadero ser. Esto es importante porque veo caras nuevas y entonces necesito que todos entiendan perfectamente lo que quiere decir esto. Y debido a que esta reunión, dijimos, es el ser hablando con el ser sobre el ser para despertar al ser. Cuatro. Ser con el ser sobre el ser para despertar al ser. Entonces no debemos movernos de esa área. Todo lo que se relacione con el ser es perfecto. Entonces miren, para los que no tienen conocimiento previo de estas pláticas, les voy a explicar algo. Cuando se habla de la conciencia del ser y nosotros en Occidente llamamos el espíritu interno del ser humano, lo que realmente se está hablando es la propia conciencia del ser humano. Todos los seres humanos, todos nosotros, tenemos una capacidad natural, la capacidad de darnos cuenta. Eso es lo que nos distingue, por ejemplo, de una piedra que no se puede dar cuenta. Tú te puedes dar cuenta. Ella se puede dar cuenta de otra manera, pero no como lo estoy hablando en este momento en relación al ser humano. Entonces, esa capacidad de darse cuenta, todos la tenemos. Si ahorita decimos, escuchemos el río que está a lo lejos, todo mundo se puede dar cuenta que hay un rumor del río. Es algo natural. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que nuestro ser es nuestra propia conciencia. Ese es tu ser espiritual. Ahora, esta capacidad del ser humano la maneja o dirige con una facultad. Con una facultad. Vamos a esperar. Esto es muy rápido, pero es muy importante. Entonces, tenemos la capacidad. Ya la tenemos. Todos la tenemos. Luego, entonces, tenemos también una facultad para dirigir esa capacidad. Y la facultad que el ser humano utiliza para dirigir la conciencia a un lado o a otro se llama atención. Yo dirijo con mi atención esa capacidad. De tal manera que si presto atención a algo, por ejemplo, al canto de los pájaros, entonces, la mayoría de mi conciencia se va ahí, porque estoy concentrando con esa facultad, concentro mi capacidad y me dirijo y escucho el canto de los pájaros. Por supuesto, todo lo demás también llegará a mí, pero yo preferentemente estoy concentrado en el canto de los pájaros. Hasta ahí va la cosa. Ahora, esta capacidad guiada por esta facultad hace que el ser humano se pueda dar cuenta de todo lo que sucede a su alrededor y que llega a través de los cinco sentidos. Entonces, son olores, imágenes, o sea, olores, aromas, y luego entonces sonidos. Todas las sensaciones, ¿no? Todas las sensaciones son los cinco sentidos informados, no nada más la sensación táctil, que la gente entiende sensación esto, y el otro cree que no, pero como entra por el sentido del oído es una sensación. Entonces, yo en el exterior atiendo y me doy cuenta de todo lo que está afuera. Hasta ahí estamos. Todos lo hacemos toda la vida. Luego, entonces, puedo también dirigir esa facultad, no al exterior, afuera, sino al interior. Entonces, lo llevo hacia adentro de mí y empiezo a conocer una serie de sensaciones inicialmente corporales. Hambre, sed, cansancio, urgencia sexual, etc. Dolores, me puede doler el estómago, doler la cabeza, ¿ya vieron? Me estoy dando cuenta de ello, pero yo soy el testigo de ello. Yo me doy cuenta de ello. Soy como un testigo viendo una obra de teatro. Entonces, cuando canta el pájaro allá afuera, yo soy el testigo del canto del pájaro. Es como una obra de teatro. Yo soy el testigo de lo que está sucediendo allá. ¿Ya? Pero es igual adentro. O sea, adentro tengo hambre, soy como un testigo observando que hay hambre ahí adentro. Hay hambre. Tengo hambre, que la gente dice, hay hambre. Hay una sensación y necesidad de comer. Así estamos. Luego, entonces, ¿qué más podemos encontrar ahí adentro de nosotros mismos? Ahí ya nos pasamos al segundo piso. Ahorita acabo de hablar del primero. La sensación, todo lo exterior y lo interior se relaciona con el cuerpo y el mundo físico, físico que entendemos. Pero luego, observando hacia allá adentro, y también puedes observarlo en otras personas, ves, pero principalmente lo que sí registras muy bien es lo que está allá adentro, todo el mundo del segundo piso, todos tus pensamientos, ideas, imágenes, todas tus emociones, estados de ánimo. Todas las puedes observar. Entonces, un día te levantas en la mañana y dices, estoy más, más animado, estoy más animado, más brillante. Y otro día me despierto y a lo mejor digo, estoy más gris. Entonces, a veces se relaciona con el exterior. Si está un día hermoso, a lo mejor me despierto más radiante, está un día todo nublado, lluvioso, chipichipi, entonces a lo mejor, ves, porque me estoy adecuando al exterior. A veces no directamente, porque tengo algún problema o algo, entonces no. Pero son estados de ánimo, ¿no? Están las emociones y están también las capacidades intelectivas que la gente llama, que es razonar, imaginar, recordar la memoria. Entonces, eso es lo que puedo estar viendo ahí adentro. ¿Estamos? Estoy simplemente con esta capacidad viendo lo que hay ahí. Y entonces ya veo que ahí está el primer piso y el segundo piso. Pero luego también lo que puedo hacer es que dirijo esa capacidad de atención porque quiero buscarme a mí mismo, a mi propio ser. Y entonces dirijo la atención a través de la meditación al principio hacia adentro de mí mismo. ¿Entienden? Y al dirigirla hacia sí mismo, por eso en la India, al espíritu interno del ser humano le llaman Atman. Es en español Atman, es sí mismo, el sí mismo. Entonces, con esa misma atención vertida o volcada al interior, me doy cuenta y llega una especie de alumbramiento en el sentido de yo soy. Me doy cuenta de que soy. ¿Entienden? Y a veces la gente llama esto, me recuerdo a mí mismo, me recordé. Pero no como recuerdas donde dejaste algo, ¿no? ¿Dónde dejé mi cuaderno de apuntes? Bueno, pues en tal cajón. Eso es un recuerdo de algo exterior. Esto me recuerdo a mí mismo, me doy cuenta de mí mismo. Y entonces es un atisbo que me asombra y me doy cuenta yo soy. Me doy cuenta de que soy. Simplemente estoy utilizando la misma facultad de la atención, pero la dirijo hacia adentro. ¿Sí se entendió? Y entonces en un buen momento dado, chispea al principio y dices, soy, me doy cuenta de que soy. Y ese es tu ser. Ahora el ser se está viendo a sí mismo y me doy cuenta de que soy. No soy porque tengo sensaciones corporales. No soy porque tengo emociones, ni estados de ánimo, ni pensamientos. Soy porque me doy cuenta de que soy. Y entonces en ese momento ya inicia el despertar en la persona. Aquella persona que se da, ser humano, hombre o mujer, se da cuenta un momentito de sí mismo, ya vio algo que es diferente. Ya se dio cuenta de sí mismo. Entonces ya sabe lo que tiene que cobrar, lo que tiene que alcanzar, pues. Tiene que alcanzar o cobrar eso. Y ya empieza todo el trabajo. Entonces, ahora entiendes por qué todas las prácticas de meditación están basadas en ejercicios de atención. Primero, atención al exterior. Ahorita lo hicimos hacia la música. Puede ser hacia la naturaleza. Puede ser hacia los olores. Puede ser, estoy atento, atento, atento. Luego atento de mi cuerpo. Atento mientras camino. Atento, atento, atento. ¿Por qué? Para desarrollar fuertemente mi atención. Porque en los hombres comunes, el hombre común y corriente sin entrenamiento normalmente tiene una mente muy volátil y dispersa. Fácilmente se distrae. ¿Ya se entendió? Se le llama mente mariposa. O también en Oriente le llaman la danza del chango bailarín. Embriagado con los placeres y los asuntos del mundo. Así es la mente. No la loca de la casa. ¿Quién es la loca de la casa? Allá es el chango bailarín embriagado. Acabo de leer que el cerebro humano tiene una condición natural para divagar. Que divaga así como el sistema autónomo manda la respiración y la temperatura del cuerpo, etc. También divaga y que de esa forma es como el ser humano aquí, así como nos conocemos en la Tierra, ha evolucionado. ¿Qué hay de todo esto? Pero, ¿cómo es posible que un mecanismo tan natural y autónomo como es la divagación de la mente, lo podríamos entonces adecuar a este asunto del despertar? Ok, porque tienes eso que dices, tienes toda la razón. Todo lo que está dentro de la existencia tiene una característica, está en movimiento. Nada de lo que está en la existencia está estático. Todo se mueve. A veces le llaman ley de vibración, por dar un nombre, ¿no? Todo se está moviendo en la existencia. Y la mente está dentro de la existencia. ¿Ya? Entonces, pero tu verdadero ser en su origen, vamos a decir, en su verdadero origen, él está anclado. Tu verdadero ser está anclado en la trascendencia. Y la trascendencia es estática perfecta. Es una conciencia de ser inmutable. No se puede mutar ni cambiar. Siempre es esa misma conciencia de ser estática. ¿Ya vieron? Estática en la trascendencia. Y toda la existencia dinámica. Entonces, lo que tú estás preguntando está muy bien en el sentido de que para despertar esa parte estática voy a utilizar, estar atento de lo dinámico. Y lo dinámico es la mente, cuando fluyen los pensamientos, que nosotros le llamamos purgar la mente, ver cómo los pensamientos se mueven, las emociones que van apareciendo, las sensaciones, el mundo que me rodea. Pero al hacer eso, estoy activando en mí a ese ser que ese sí no se mueve, ese sí es inmutable. Siempre es el mismo testigo. Él no cambia. Les voy a explicar. Si yo digo ahorita, tengo frío, el testigo atestigua frío, pero de repente sale el sol y entonces el testigo atestigua caliente. Pero es el mismo testigo. Lo que cambió está en la existencia. Lo que el testigo atestigua. Pero el testigo en sí mismo no lo puedo alterar ni cambiar. ¿Ya vieron? Entonces, contestando bien a esta pregunta que comentas es, siempre la naturaleza de la mente es movimiena. No se puede dejar de mover en el sentido estricto de la palabra, porque su naturaleza es moverse. Pero si despiertas a la naturaleza estática, diríamos que cada vez más puedes recargarte en ella y estar en ella. Entonces, así como tú sí puedes dejar de mover tu cuerpo, ya viste, le das una orden y le dices no te muevas. Entonces me quedo así. No se mueve. Bueno, pero también cuando ya desarrollé muy bien al testigo, si no quiero que haya flujo de pensamientos, no hay ningún flujo de pensamientos. Está en silencio. ¿Ya vieron? Ya estoy entonces en aquella, dentro de la existencia, ya estoy en el tercer piso, listo para ingresar al penjados. Entonces, ¿más o menos está la idea? ¿Sí se entiende? Bien. Me quedan dos dudas, maestro. Muchas gracias por lo que me dices. Este, parece que una vez que el cerebro está procesando algo, como por ejemplo la meditación, cuando estamos meditando y entonces se empieza a ver el flujo de pensamientos, se empieza a detenerse hasta que muchas veces desaparece. No sé si al resto de las personas que estamos aquí nos ha pasado que empieza a ver imágenes o empieza a ver cosas así, que no son palabras ni nada. Bueno, una vez que entra en esa forma, una vez que entra también el cerebro en una forma creativa, a lo mejor una pintura, a lo mejor una carta, esta, este, cualquiera de las cosas que uno hace comúnmente, digo, no la pintura, pero pensando en el trabajo común de cualquiera, una vez que entra en eso, no tiene capacidad para hacer dos cosas al mismo tiempo. Es ahí donde me surge a mí la duda. ¿Cómo podría estar escribiendo una carta, abstraerme a la mejor en que estoy creando, estoy escribiendo algo, y estarme dando cuenta al mismo tiempo de que estoy creando algo? Sí, ahí va. Eso también es muy importante, pero como dicen por ahí, sí se puede. Sí se puede. Al principio es un ejercicio increíble buscar... Ya cuando uno descubre que puede estar atento de sí mismo, de repente va con los amigos, vamos a decirlo, a tomar un café, y todos empiezan a hablar, y empiezan a hablar de sus familias, de lo que hicieron en las vacaciones, y entonces uno dice, o le presto atención, o me quedo despierto, o me quedo atento de mí, o le hago caso, vamos a decirlo. Al principio es inmensamente difícil, y es inmensamente difícil ver la televisión despierto, ver películas despierto, hablar por teléfono despierto, es muy difícil, porque cuando voy al cine, ya cuando uno empieza a entender esto, entonces ya está muy atento, ¿no? Ya ahí voy, despertito, despertito. Entonces pago mi boleto del cine, despiertito. Llego, me siento, despiertito. Ponen la cámara. Me fui. Dejé de estar. Esto es bien importante. Pero con el tiempo lo que quiero decir es que esa parte, porque lo que usted de ahí es lo que comentaba yo allá atrás, se eclipsa. Como yo veo la película, la película me lleva a un tema de la mente, ¿no? Del trama, la trama, el guión, pues. Y entonces yo sigo el guión, y lo que está pasando, y lo que si están sufriendo, o están felices en la película, y entonces, de alguna manera, no presto, dejo de prestarme atención a mí mismo, vamos a decir, si se entiende. Pero con el correr del tiempo madura tanto esa tensión, tanto, es un verdadero misterio eso. Tanto que uno puede estar siempre absolutamente atento de sí mismo, esté pasando lo que esté pasando. Ya nunca me puedo olvidar de mí. Eso es lo que se llama la persona consumado su despertar. Mientras se habla de que es un proceso. Por eso, en el budismo, el proceso de despertar lo ponen como la imagen de traspasar un río. Y entonces dicen, al principio el hombre de este lado del río, por ejemplo, nunca ha sido consciente de sí mismo. Nunca. Pero conforme entrar al río, que llaman ellos entrar en la corriente, es exactamente el darse cuenta de que yo soy. Pero luego tengo que traspasar todo el río. Hasta que finalmente llego a la otra orilla. Cuando llego a la otra orilla, entonces me convierto en un arjad que vive en nirvana. Fíjense bien, se habla de budismo. Nirvana quiere decir extinción de los remolinos en la mente. Entonces quiere decir, ya la mente no se mueve, ya estoy en ese estado despierto. Entonces, ahí ya mi mente se convierte, si la mente la usa, se va a mover. Pero se convierte la mente en una herramienta de uso. No que se use todo el tiempo. Sino que yo estoy despierto y la mente está en silencio. No hay pensamientos. Ok, eso es apenas el que llegó a la otra orilla. Está en un nirvana. Por eso se le llama en el budismo, vive en sunyata, que quiere decir vacío. Vacío de pensamientos. ¿Ya entendieron? En la India le llaman, vive en estado de muni, que quiere decir silencio, silencio de pensamientos. La persona está en un estado que llamaríamos contemplativo y la mente está en silencio. Pero ahí puedo yo empezar a hacer uso de mi mente como una herramienta, como utilizo, ya he dicho acá, los cubiertos para comer. Entonces los utilizo y luego ya comí, los dejo encima. Y ya, igual puedes hacer, usar tu mente. Bueno, me hablan por teléfono. Yo estoy en mi casa y no hay un solo pensamiento. Alguien me habla por teléfono, bueno, contesto, hay algo que pensar y decir. Pero cuelgo y ¡pum! me vuelvo al silencio. Entonces, sí, es una cosa, es extraordinario. Por un lado, la mente y todo lo que está en la existencia se mueve. Su naturaleza es moverse. Pero por el otro lado tú tienes una parte que es inmutablemente eterna y que vive por siempre y para siempre. Y hay un punto en el tercer piso en que la estás como, estás pudiendo hacer uso de las dos partes. Bien, claro. Y ahí me quieren hacer algo, ¿no? La última, perdón, ya la última. La última y nos vamos. Esa es como de Cuba, ¿no? Es la gran mentira. La penúltima. A ver, viene. Sucede que, me ha pasado muchas veces, por supuesto, que he leído una página o dos o tres y no he entendido nada. Y me regreso nuevamente y mis pensamientos están en otro lugar. Ahora, si yo estoy leyendo un libro o si estoy viendo una película y la estoy viendo de verdad, estoy abstraído en el tema, en el guión, ¿estoy presente? ¿Me estoy dando cuenta? Está el ser, ¿sí? Al mil, como ahorita estoy. Esa era mi gran duda. Sí, pero es un logro, no es sencillo. Pero tiene que llegar a la persona a consumar su despertar y puede llevar una vida como ser humano. Exactamente. En el mundo. Puede ir a trabajar, puede ocuparse de su familia, puede tener amistades, puede hacer todo lo que hace un ser humano, pero despierto en el ser, ¿sí? Ahora, eso, cuando lo vas a entender perfecto, es conforme la persona lo va viviendo, viviendo, hasta que llega un momento en que dice, efectivamente estoy atento y despierto, y ahorita estoy platicando y sigo de atento y despierto, no se contrapone, ¿sí? Pero es complicado, es complicado, pero como dicen, sí se puede. A ver, la última dice que... Era la penúltima. A ver, ya hay otra, ya hay otra, espérame. Nunca hay una última. Entonces... Saca su... Creo que no era la última. Exacto, una B.1. No, bien, bien, con mucho cariño lo que sea. Cuando estamos viviendo, entonces, cuando estamos siendo, estamos en el ser, podemos escribir un poema y darnos cuenta de lo que sucede alrededor del poema, del clima, de si llegó alguien, todo te das cuenta una vez. No te abstraes por completo cuando ves una película y empiezas a llorar porque la cosa se puso ahí triste, ¿no? Puedes llorar, pero estás atento. Pero estoy atento, que lloro, no te cuentas, estoy siendo el testigo. Lo que siento, lo que siento. Pero no te vas, como decimos... No te vas, porque lo que lograste fue lo que he llamado yo prender la luz de la conciencia. Prender la luz de la conciencia es que, como prender el interruptor de la luz de una habitación, ya al hombro. Entonces, cuando yo digo prender la luz de la conciencia, es que se prende y me doy cuenta de todo afuera, adentro y de mí mismo al mismo tiempo. Todo el tiempo me estoy dando cuenta. Y si veo una película y me enternece o me hace llorar, no importa. Yo lloro, pero es que ya se quedó prendida. No estoy usando la conciencia como nada más con la atención. Presto la atención de la película. Ahora, si alguien me habla, dejo de estar atento de allá y hago otra cosa. Sí, que es lo que se tiene que hacer, llevar la atención de un lugar a otro. Más bien la dejo prendida y, lógicamente, la mayoría de la conciencia está en el tema principal, pero lo demás está sucediendo. Y lo más importante, nunca me olvido de mí mismo. Y otra cosa, no puedo entender cómo el ser humano puede vivir sin estar consciente de sí mismo. Ustedes, o sea, porque el ser humano es muy eficiente. O sea, hace muchísimas cosas, trabaja, utiliza su mente, crea sociedades, crea arte, crea muchísima filosofía, ciencia. Pero de la conciencia como que todavía no le agarra bien el 20. Entonces, la idea nada más es que ahora nos vamos a despertar todos. Entonces, de ahora para adelante. Entonces, ese es extraordinario. Sí se puede, pero lo mejor de todo es irlo viviendo poco a poco y ver las dificultades. Es difícil. Uno está atento de sí, alguien me empieza a platicar y me empiezo como... Tú llamas ir, me voy hacia lo que ella me dice, no a mí. ¿Ya vieron? Hasta que quede bien culminado el despertar. Bien culminado. A ver. Me pasa a veces que me he dado cuenta cuando hago mi práctica que, como por ejemplo en este libro de la experiencia del despertar que dices, ok, vamos a hacer un ejercicio, pon atención ahorita, ahí está, estás despierto por estos segundos. Lo que siento cuando lo he hecho así, como si en una práctica previa, a veces estar en un retiro, es como si esta tensión saliera desde el ego. Como que sí, estoy atento, estoy caminando, pero realmente no está como la plataforma de quietud atrás. Y cuando sí la hay, es como un desapego a lo que hay. O sea, como que está el testigo de, mira, hay frío, hay calor, hay... Pero cuando lo hago de la otra forma, que es, por lo general, en mi cotidianidad, que hay, voy a tratar de estar atento. Pero realmente no, o sea, realmente no estoy tan atento. O sea, es como que es necesario que haya silencio antes. Sí. Es que por eso es que en las tradiciones espirituales, en las tradiciones de todo el mundo, se busca en ocasiones tiempo de recogimiento. Y que te conviertas en un monje, monje viene de monos, de uno. Que te conviertas en un hombre solitario, de retiro, pues. Como un retiro de silencio, como el que vamos a tener acá. Una oportunidad de retirarse para estar, para verdaderamente entrar en eso. Como, como dedicar. Por eso son valiosos los tiempos de retiro. Y que uno puede hacer sus propios retiros solo, ¿no? De irse a un lugar dos días. No, no tiene que ser un grupo necesariamente, ¿no? Pero sí, porque uno es demasiado provocado. Como, a ver, vamos a estar atentos, ¿sí? A ver, sí, sí, ya estoy atento. A ver, a ver. La misma, sí, estuve atento. Sí, estuve atento, sí, estuve atento. Pero, y lo otro, es que como te vas metiendo, metiendo, se queda el ser. Y entonces todo lo que esté pasando ahí es observado como un testigo. Lo estoy viendo que hay movimiento en el exterior. Pero ya me estoy descansando y recogiendo en el ser todo el tiempo. ¿Y sirve de algo la otra? O sea, como te vas a estar atento, aunque en el fondo es como la mente dándose cuenta de sí misma. Como que realmente no llegas a... Bueno, es que vale la pena hacer, estar haciendo el esfuerzo todo el día. Jugar a estar despierto todo el día. Sí, porque si no lo haces, y el ego puede jugar un truco terrible. Dice, eso no sirve. Entonces, de la persona que se le pasan 40 años y de repente no practicó. No, debe de decir, tengo, voy a jugar a estar despierto. Quiere decir, todos los días, todo el día voy a tratar de estar despierto. Un poquito como estás diciendo, un poquito más provocado. Pero un buen día vas a darte cuenta que eso madura. Todo madura. Todo lo que tú hagas va a madurar. Imagínate que alguien, las mujeres bailan más bonito, pero los hombres bailan como ositos. Pero, entonces, pero de todas maneras, si te metes a la clase, como dije, de danza, tarde o temprano bailarás. Digo, no sé si bailes como de esos que brincan por todos lados, pero bastante, más o menos. Más o menos. Entonces, la práctica hace al maestro. Y mi maestro decía, más vale un gramo de práctica que una tonelada de teoría. Entonces, aprovecha todo el tiempo que puedas. Si es medio desde la mente, porque la orden viene de la mente. Y por eso tú le dices, viene del ego. ¿Ya entendíse por qué lo estás diciendo? Dices, ah, o sea, tu mente o tu ego dice, ah, voy a tratar de estar atento. Entonces, ¿de dónde vino? ¿De dónde vino el esfuerzo? Pues de la mente. ¿Ya? Pero con el tiempo, el ejercicio de querer estar atento y despierto, logra que eso vaya madurando. Madurando. Y un buen día te despiertas en la mañana y empiezan a pasar los minutos y sigues atento, despierto, atento, atento, atento. Y ya te empiezas a quedar en ese estado. ¿Sí? Hasta que se culmine el despertar. ¿Sí estamos? A ver, por ahí había una pregunta. A ver si puedo, si mi narrativa me sale bien. Una pregunta va en relación al tercer piso y la otra al del caos. En la vida cotidiana, todo lo que nos sucede en la vida cotidiana está cuestionando nuestra conciencia. Cualquier cosa que sucede, ya sea de rechazo o de aceptación, cuestiona nuestra conciencia. Y cuestionar nuestra conciencia es el tercer piso, precisamente, es nuestra capacidad de amar. Si nosotros tenemos una aceptación plena y una transformación creativa, pues estamos en el tercer piso realmente. Una transformación plena y una, o sea, que es creativo, ya es el tercer piso. Esa sería la pregunta, porque en la vida cotidiana todo cuestiona nuestra conciencia. ¿Y qué es lo que cuestiona nuestra conciencia? Nuestra capacidad de amar. Si nosotros amamos, estamos en el tercer piso seguro. Y la que va hacia el absoluto, o sea, hacia el penthouse, hay una definición de Kuspinski y Gugliel que habla sobre que Dios o el absoluto es que el centro está en todas partes y la periferia en ninguna. O sea, que abarca todo, o sea, que abarca todo, piedras, todo, o sea, el perro, la piedra, yo, todos, y el centro, somos nosotros, todos somos el centro. Entonces es algo así como maravilloso decir, ¿quién es Dios? Dios o el absoluto es que el centro está en todas partes y la periferia en ninguna. Entonces son dos situaciones de, pues, comprender un poquito más, no sé, la luz que me puedas dar para estas dos preguntas. Sí, a ver, en relación a la primera, efectivamente cuando un hombre despierta más y más a la conciencia de su verdadero ser o al tercer piso, surgen de manera natural, lo hemos comentado, atributos naturales del ser. Cuando se dice atributo, se dice consubstancial al ser. No lo puedo separar como no puedo separar el calor de la flama. No puedes separar el calor de la flama, no. Es consubstancial. Es un atributo consubstancial. Bueno, cuando el hombre se despierta, entonces empieza a vivir desde el ser hacia el ser de otros. Entonces, fíjense bien, porque hay hombres que viven desde mis emociones hacia tus emociones. Con lo que yo siento en relación a lo que sea, el fútbol. Y entonces lo que yo siento, yo le voy a este equipo, tú al otro. Entonces, de emociones a emociones. O hay gente de mente con mente. Sí me estoy explicando. Pero cuando la persona despierta al ser, empieza a tener todas sus relaciones de ser a ser. Y es por eso que surge lo que se llama un amor genuino y universal. Porque no hay tal cosa como el otro. Todos somos el mismo ser. Entonces, está en forma de un cuerpo ahí sentado. Pero yo con el ser lo veo a los demás siendo el ser. Entonces, es una cara, por eso cuando se ha hablado del amor, se ha hablado que cuando verdaderamente surja, quiere decir que la persona está ya redimiéndose, redimere. ¿Ven? Redimere viene de retomar. El hombre estaba en un estado paradisíaco en el mito. Cae al primer y segundo piso y debe ser retomado, redimere. Redimido y regresado al reino, al paraíso perdido. Entonces, uno de los síntomas de que la persona está regresando es que su calidad de amor se empieza a hacer total y universal. Porque no juzga a otros de la mente a la mente. No me importa. O sea, yo no, lo que yo pienso, vamos a poner desde el punto de vista de la política, ¿no? Yo pienso tal cosa de política y tú piensas otra cosa o le vas a otro partido político. Y entonces, es de mente a mente. Ya, sí, sí me estoy explicando, pero desde el punto de vista del ser no sucede ese fenómeno. Es de ser a ser. Por lo tanto, el amor va apareciendo de manera natural, natural. Pero es un síntoma. Pero es un síntoma de que está sucediendo el despertar espiritual. Diríamos que el amor verdadero y universal solo lo pueden experimentar genuinamente el ser despierto. Es una aceptación plena y transformación creativa, o sea, total, ¿no? Total. Ahora, tú dices, cuando te vas al penthouse, bueno, cuando te vas al penthouse, hay dos formas de estar en el penthouse. Con lo... Con... Uno es que se pierde todo contacto con la existencia. Eso se llama estado de éxtasis. Entonces, la persona está en meditación y por alguna razón es llevado al penthouse, ¿no? Y entonces, lo que experimenta es que el universo manifiesto, la existencia, se apagó. Como si fuera una película, un sueño. Se apagó. Esa es una forma. Quiere decir que la conciencia del ser del tercer piso se metió al penthouse y perdió todo contacto con la existencia. Y eso se llama entonces estado de éxtasis. Éxtasis es acción de estar. Y ex, afuera. Estoy afuera de la acción de estar en el mundo. Ya no estoy. No estoy ni en mi cuerpo, ni en mi mente. No estoy. Ni en el mundo. Estoy recogido y fundido con la divinidad. Entonces se llama éxtasis místico. En la tecnología cristiana, los cristianos lo que buscan es la perfecta unión mística. Es lo que buscan. Bueno. Pero luego resulta que hay un estado que también se puede dar. Resulta que la persona puede salir de ese estado de éxtasis, pero no de la conciencia, sino que abriría sus ojos. Abriría sus ojos. Por eso en la India le llaman ver al brahman con los ojos abiertos. Y entonces abre los ojos. Se abren sus ojos. O sea, ya estoy otra vez acá, ¿no? Ya salí del estado de éxtasis. Pero resulta que estás conectado con el absoluto. Entonces todo se convierte en el absoluto. Es lo que esa frase de la periferia y el punto, más o menos lo que quiere decir. Y hay ambas posibilidades, ¿no? Una posibilidad es entrar y perder de momento contacto con esta realidad existencial, de la existencia. Esa es una. Pero cuando la persona regresa, entonces deja de estar allá y ya está acá. Esa es una. Y la otra es que abra los ojos y se queda conectado con ello. Entonces sería la divinidad en el mundo. Viendo a la divinidad en el mundo. No puede más que ver lo que él es, el absoluto. No, no te me acuerdo un día. Se van picando, poco a poquito. Va saliendo. Porque yo he enseñado desde pequeños que es Dios y su creación. O sea, Dios está fuera de la creación. O sea, yo y Dios, o también yo y ella, o sea, yo y tú, o sea, estamos separados como una demarcación siempre. Y la realidad es que no estamos separados de nada, ni de nadie. Estamos unidos totalmente con las cosas, con los minerales, con los animales y con todo. Una unión, un vínculo con todo. Sí. Entonces, a lo que voy es, cuando nos enseñan que Dios y su creación, incluso Dios está en el cielo. Y es, 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 es un absoluto. Está fuera de esto. Dejaría de ser absoluto si estuviera fuera de su creación. Eso está muy bien. Como es un absoluto, está dentro de su creación. Claro. Sí. Es que, miren, en la historia de las religiones hay tres tipos de religiones. Lo tienen que entender, porque la religión cristiana es una religión que se llama dualista mitigada. Son religiones monistas, religiones dualistas y religión dualista mitigada. Está medio técnico, pero está bien chencho. O sea, ni se preocupen de nada. Ahorita se los voy a explicar rápido, en un minuto. Entonces, una religión dualista concibe una completa separación absoluta y eterna entre el creador y lo creado. ¿Ok? Entonces, se llaman religiones dualistas. ¿No? Luego hay una religión que se llama monista. La religión monista rompe esa dualidad. Entonces, el Advaita Vedanta de la India, por ejemplo, es un, es una religión monista. El shivaísmo de Cachemira, también. Son religiones que no, que conciben la totalidad y que la culminación de la totalidad de este despertar es que ahora soy tan consciente de que soy la trascendencia como soy toda la existencia. Soy todo a la vez. Son religiones, de alguna manera, monistas. Y hay varias. Y luego, una religión dualista mitigada es una religión que a veces concibe como, haz de cuenta, a veces cuando se habla de dualista se habla de bien y mal. Entonces, cuando hay fuerza de bien y mal, se llama dualista totalmente. Cuando hay creador y creado, dualista completamente. La religión católica es dualista mitigada porque concibe un solo Dios, pero también una fuerza negativa, mala, que se introdujo ahí, que tentó a Danieva, etc. Entonces, es dualista, pero mitigada. No es tan fuerte la serpiente como el padre. Pero allá no, no saben ni por qué llegó. Lo tuvo que haber creado entonces él, o quién lo creó. Pero bueno, es una locura. Pero bueno, para que más o menos entiendas, tienes toda la razón. Esto, en el concepto, vamos a decir, en el concepto de Occidente, la única conciencia que tendría esa capacidad sería lo que llaman Cristo. Que sería el ser conectado con el Padre. Pero excluye a todos los demás, a todos los hombres. Entonces, sigue la complicación dando. La verdad es que tienes razón. La totalidad para hacerlo es que no puede estar incapaz de estar en algo y quedar separado de él. Es la totalidad. Así está. ¿Sí? Pero bueno. Ahora, lo importante, importante es despertar. Eso sí es lo importante. Porque cuando una persona despierta, acuérdense, ya en la existencia, acuérdense que en Occidente le llaman espíritu a ese ser, entendiendo que desde el penthouse fuiste soplado. Eres el, te sopló el gran espíritu, te sopló. Entonces, eres un soplo en el mundo. Pero resulta que el que sopla y los soplados son lo mismo. Entonces, tienes que despertar como soplado para darte cuenta que eres el soplador. Prefijo, sufijo, me fijo. Pero sí me dio a entender, ¿no? Sí está claro. ¿Por qué hay, este, como, es normal que de repente te puedes sentir como, como solo o loco? O sea, como en este camino, en el inicio del camino. O sea, cuando empiezan a caerte veintes y de repente te sientes como, así, como, así hasta... ¿Freak? Sí, como decir, estoy loco. O sea, estoy, estoy volviendo loco. O sea, como... ¿Me estoy volviendo loco o parezco loco? O para las dos. ¿Las dos? O sea, sí, es como una vocecita, ¿no? Como sentirte, no sé, como que es muy ajeno a lo que... Ok. Tienes el dedo juzgado. Ya, ya sé lo que dices. Mira. Cuando se dice ego, en realidad resulta una cosa más compleja. Resulta que el hombre no está formado por un ego, sino por muchos egos que se contraponen entre sí. Ego es algo que se ha formado dentro de ti. Por ejemplo, para que entiendan lo que quiere decir dos egos luchando dentro de ti, un ego dice en la noche, mañana me paro a las seis de la mañana y me voy a correr. Ese es un ego dispuesto a correr. Se le llaman el corredor. Pero se despierta otro ego, otro yo. Y entonces, pero se acuerda. Entonces dice, de correr ni hablar. No, a dormir calientito. ¿Qué ideas tiene aquel? ¡Aquel! Pero si fuiste tú. ¡No! ¡Fue otro! Entonces, hay dentro de esos egos, hay un ego que tú podrías llamar el ego señalador y juzgador. Y es el que siempre te está como juzgando y diciendo. ¿Quién sabe? ¿Estás bien? ¿Estás mal? ¿A lo mejor te estás volviendo loco? ¿Estás loco? Lo que te diga. No importa lo que te diga. Simplemente lo que sí tienes que hacer es observar y no hacerle caso. Exacto. No le hagas caso en lo absoluto. Ni te estás volviendo loco. Ni nada. Nada más es dejar, no hacerle caso a esos yos menores. ¿Entiendes? Que surge y porque lo que quiere es alejarte. Hazte cuenta. Lo que sí es que hay que entender es que el ser y el ego no se llevan nada bien. Es decir que el ego sospecha que va a morir si es que el ser se despierta. ¿Leís dualista entonces nuestra idea? No. Me refiero... Claro. El ego la considera totalmente dualista. O vivo yo o vive el ser. El ego es el que lo concibe. O vive el ser o vive el ego. Entonces siempre se va a susurrar el ego cosas para no avanzar en tu trabajo espiritual o posponerlo. O que no sirve. O que no sé qué. O que no sé cuán. Entonces a ese no hay que hacerle caso. Hay que siempre estar haciendo la tarea sin prestar atención. Porque todo te sugestiona. Y tú mismo desde adentro puedes sugestionarte para no hacer tu práctica. Te puede meter miedo. Hay un yo ahí adentro lleno de miedo. Entonces, no, te va a pasar y eso. O te vas a morir. Y luego cuando llegó la idea de que Kundalini casi casi piensan que va a salir un cohete por aquí. Y como de esos de fanfarrias. Y entonces todo el mundo dice, me va a despertar la Kundalini. Y dice, yo no hago nada. Ya ven, es alguien que, el miedo. Yo dije, a mí si se me despierta la Kundalini, salgo volando, prefiero que quedarme como el tonto. Entonces, yo le seguí dando. Bien parejo. A ver, ¿me quieres decir algo? Sí, sí. No, relacionado con lo mismo, es que, es por ejemplo, hay un, bueno, voy a tomar un medio ejemplo, ¿no? A ver, tal vez alguien me sirva. Sí, yo siento que estoy entrando como a una sensibilidad que, extrema. Ok. Sí. Y, pero extrema, así de, de que voy caminando y veo un animal y lloro. O algo, alguna cosa que me provoca amor, como lo que decías. Y estoy entrando en ti, cosas. Se enjugan los ojos. Pero, entonces, de repente me cacho y decir, puta, ¿qué me está pasando? O sea, es como sentirme de repente separado. Al mismo tiempo sentir una cosa increíble. Pero, de repente llega como una separación y decir, o sea, ¿qué está pasando acá? Sí, sí, pero ve bien. Ahí está todo bien marcado. Uno, al hombre de Occidente se le dice que no es bueno sentir demasiado. Al hombre, no a la mujer. Entonces, sentir no es bueno, llorar no es bueno. Y ahorita no, pero me refiero en el pasado, en los cinco. Sí, en los 30 años. 30 años, todavía bastante. Te vas 100 años para atrás y era total. Como que sentir y el hombre no estaba bien. ¿No entiendes? Sentir y la mujer, sí. Entonces, como hombres hemos heredado esta situación, no debo sentir. Lógicamente te expones a la enseñanza y se te empieza a despertar tu interior. Lo que hay verdaderamente ahí, que sí siente. Pero está el otro que te está diciendo, eso no está bien, porque sientes demasiado, no debes de sentir. Sí me estoy explicando. Y vuelve a ser una lucha interna entre seguir el camino de irme abriendo, ¿no? Porque hay alguien en mí que juzga y dice que eso no es correcto. Ya parezco un chillón, me pongo a chillar en todas las películas, hasta de caricaturas. Entonces, ya viste, pero es una lucha dentro de ti. Entonces, observa tu despertar, ¿no? Qué bueno que sientas. Observa tu despertar y también observa que siempre habrá alguien que juzga mal eso. Y que puede ser dentro de ti o terceros. Tus hermanos, bueno, puedo decir, tu familia, tus hermanos, educación familiar, educación de un país completo. Entonces, no prestar atención a eso, sino decir, bueno, pues eso yo sigo haciendo. Y no le tengas miedo. Sí vas a sentir mucho. Ni modo. Entonces, pero eso es bueno. ¿No? Entonces, sí. Y es que tenemos mucho adentro, ¿entiendes? Y mucho que ha estado guardado mucho tiempo. Entonces, lógicamente le tienes que dar un poquito de camino para que se vaya, ¿me entiendes? No vas a estar de chillón toda la vida. Pero al principio chilloteas y luego como que ya. Ya estoy más tranquilo. ¿Sí me entiendes lo que quiero decir? Te desahogas, pues, al principio. No tengas miedo. Es una bendición sentirse vivo. Y esa parte el hombre la tenía muy adormecida, ¿entiendes? Todos por dentro tenemos femenino y masculino. Pero como nosotros vemos hombres, como él es un hombre varón, ella es una mujer hembra. Y entonces dices, no, ella es mujer, ella puede sentir esto y esto. Tú no. Tú, deportes rudos, no, lo que sea. Pero todos interiormente tenemos las dos partes. Y en el proceso de despertar se va a despertar, las dos. Las dos. ¿Pero en vez de despertar hay diferencia de sexo? ¿Mande? ¿Tiene que existir una diferencia de sexo en vez de despertar? Puede haberlo o no. Puede alterar la preferencia sexual en las personas, ¿sabes? Durante tiempo. Pero de todas maneras, lo importante, yo no me estoy refiriendo exclusivamente al sexo. Me estoy refiriendo a las partes que llamamos intuitivas contra las partes mentales, vamos a decir. Cuando se habla del cerebro, se habla de una parte más mental y la otra parte más creativa, más intuitiva. Entonces, tenlo por seguro. El fuego, con el trabajo espiritual, las prácticas de energía, de respiración, estantra, etcétera, van a llegar al cerebro y lo van a empezar a despertar. Entonces despierta esas dos partes. Ahorita la gente a veces, a veces, no siempre, a veces se complementa con el otro. Es decir, hacen una pareja para, yo soy hombre y tú eres mujer. Entonces, como que ahí medio se complementan. ¿Ya viste? Ella mujer, yo hombre. Pero ahora resulta que tienes que lograr eso, pero adentro. Entonces, ¿sí? Y este... Pero en relación al sexo decías, a ver, defineme un poco más eso del sexo. Me pasa un poco ahorita en mi despertar, que me he vuelto muy sensible. Lo mismo, un par de chillones. ¡Ay, qué lindo! Sí, que me falta, o no sé, me han hecho ver, no reconocer esa parte masculina que hay en mí. Ah, ya entendí lo que dices. Pero eso no importa, porque el trabajo y el fuego también la tiene que despertar. Va a despertar las dos y lo va a armonizar perfecto. Ya, pero en un momento está como algo más despierto que no. Pero puede ser una mujer. Actualmente yo platico a veces, ¿no? Oigo a una mujer platicar y digo, es casi como si fuera un hombre. O sea, muy mental. ¿Ya viste? O a un hombre lo oigo platicar y es mucho más sensible en sus sentimientos, ¿no? Entonces, pero finalmente el cerebro va a tener que despertar y fusionarse en uno solo. Porque nadie regresa a la unidad partido. Tienes que estar fusionado. Fusionado en cuanto a esas dos partes, lo masculino y lo femenino, debe de fusionarse para regresar al absoluto. Entonces, esa otra parte masculina se tiene que activar también, tarde o temprano. Pero a veces una cosa hay de más de un lado, a veces de lo otro. A veces puede suceder que alguien hace su trabajo espiritual y se le altera o mucho la necesidad de conocimiento intelectual. Y lee muchos libros. Y puede ser mujer. Pero, ¿qué le está pasando? Se le está despertando la parte masculina a esa mujer, derivado de su práctica espiritual. Y entonces lee libros con un enfoque muy mental. ¿Ya me entendieron? Como un apetito de nada más mental. ¿Sí se entiende? Entonces son las dos cosas trabajando juntas. ¿Ibas a decir algo? No, mi experiencia es eso. La fusión pues tiene que ser los dos hemisferios. O sea, la sinopsis cerebral y eso es lo que estamos experimentando. Los cambios internos, los cambios de percepción. Que decimos, ¿qué extraño es esto que estoy viviendo? Y de repente las luces se ven más brillantes. O de repente mi juicio ya no es tan juicioso. Es porque finalmente nuestro famoso callo cerebral está desapareciendo. Y así como la fusión de masculino y femenino, tiene que ser no nada más desde el punto de vista lógico-racional, sino también va a ser sensitivo. Entonces nuestros dos hemisferios van a terminar siendo uno. Se termina la dualidad. Y eso es lo que experimentamos cuando estamos en meditación, en donde ya no hay un concepto. Hablábamos de las cuestiones mentales, de si es el ego o si estás sintiéndolo en la experiencia, es amar incondicionalmente. Cuando doy un juicio de decir, te amo, a lo mejor estás viviendo al malo, digamos, a una persona que está experimentando, está representando al malo de la película, y decir, no, si te amo, porque a lo mejor también es tener un pase muy difícil, y decir, es que, de todo es bien racional. Muy mental. Cuando surge una situación en donde no hay un juicio, estamos en plenitud del amor, y entonces ya no hay juicio en mi experiencia. Cuando siento una plenitud, no hay un juicio, no hay un juicio, o en sintonía. Exacto, eso es lo que quiere decir ser el amor. O sea, el ser es el amor. No amo porque debo ser bueno. O sea, es que ya me educaron, me dijeron que tengo que querer a todos mis semejantes, ¿no? Entonces, pues tengo que quererlos, pero que mal me caen muchos. Entonces, pero eso es la mente, ¿entiendes? La otra es que cuando estás en el ser, el ser es amor. Pero suena, ¿me entiendes? Suena como el slogan de, no sé cómo explicarlo, ¿no? Pero lo es. Entonces ya no pienso a... Yo no me obligo a amar. Te acercas de... Es como acercar... El ser se acerca desde el corazón. Eso es lo que más podría yo explicar. O sea, se acerca la vida más desde el corazón que desde la mente. Pero no solo con tus semejantes, con la naturaleza. Traten de estar atentos, entrar en un jardín y acérquense con el corazón a toda la existencia. Animales, plantas, todo lo que estás viendo, acércate, únete a ello y vas a ver. No es un asunto de la mente. La mente lo que va a hacer es separar todo. ¿No? Ahí está un árbol, aquí está un pájaro, yo estoy aquí, esto está feo, esto está bonito, esto no me gusta. ¿Ya vieron? Y en cambio el otro se mete en la vivencia. Más como lo haría un niño que todavía no desarrolla su mente. Se mete mucho más en la vivencia. Acercarse con el corazón, sin la mente. Se vale amarlo y se vale llorar. Se vale todo. Todo lo que está haciendo empático, como un niño. Un niño que ve y se pone a llorar contigo. Porque te está amando, no sabe por qué, pero bueno, aquí todos en el kinder chile, pues chillamos. Y la alegría, bueno, es natural. En mi experiencia, es así cuando me cacho, justificando el porqué, cuando viene la palabra porqué, es la mente queriendo conducir las cosas. Porque una de las formas en que el ego cree que puede sobrevivir delante de esto que se le viene encima, es si él dirige las acciones. Es decir, si yo dirijo el progreso espiritual, yo estoy involucrado en lo que debo hacer, en lo que debo practicar, en lo que, ¿ya vieron? La mente así, entonces como que sobrevive. ¿Ya se entendió? Entonces, dejar un poquito de eso al lado y empezar a entrar más en la vivencia, dejarse ser y dejarse sentir. ¿Sí estamos? Todos podemos despertar porque somos el ser. Bien. Maestro, una pregunta. Básicamente lo que hemos estado platicando se podría resumir llevando la frase de Descartes un poquito más allá del pienso, luego existo, al veo que pienso, luego existo. Eres un despertar por tener mucha conciencia de que estamos pensando independientemente de no quererlo hacer, ¿no? Sí. Sí, sería existo, piense o no piense. Sería llevada a la... Renato Descartes más adelante. Porque él dice pienso, existo. Uy, pues yo nunca, entonces yo ya no existí porque yo no pienso nunca cuando estoy solo. Entonces, pienso, luego existo, sería existo, piense o no piense. Exacto. Porque la mente termina, ahorita el hombre cree que es la mente, pero con el tiempo se dará cuenta que él es el ser y que la mente es una herramienta. Cuando tú agarras un cuchillo y un tenedor, no te confundes, es una herramienta para comer. Pero ahorita, el engaño es que creo, estoy identificado, que creo que soy la mente. Entonces, cuando me despierto al ser, ya utilizo la mente como una herramienta. Entonces, yo soy, yo soy, con mente o sin mente, yo soy. ¿Sí se entendió? No hay ningún problema. Yo soy, porque me doy cuenta de que soy. Ahora, quiero usar la mente porque voy a planear un viaje o quiero poner un negocio. Ah, está bien, agarro la herramienta, utilizo, pienso, hago mi planeador, todo mi, lo que quiera yo hacer y luego, pero como es herramienta, no estoy identificado con ella. Eso es lo que yo necesito que entiendan que la identificación es el problema. Identificarse con el cuerpo y la mente es que crees ser el cuerpo y la mente. En cambio, te identificas con el ser porque te despiertas al ser inmediatamente, te vas a cambiar de aparador. ¿Han oído ese muñeco se les cambió de aparador o algo así dicen? Bueno, pues más o menos. Me identifico con el ser, oye, pero tengo cuerpo, sí, ya lo sé y tengo mente también, no pierdo mis facultades, puedo pensar, puedo planear, puedo hablar, puedo hacer lo que quiera, tengo todos mis recuerdos, ¿ya se ha entendido? Si los quiero usar, pero ya el polo de identificación cambió. El problema del hombre es que vive aterrado, porque si yo estoy identificado con mi cuerpo y mi mente, todo puede cambiar, puedo perder mi cuerpo y todo lo que valoro en mi mente puede también desaparecer. ¿Ya se entiende? Entonces, siempre estoy en el temor. En cambio, si estoy en el ser, el ser en sí mismo está bien como está, no estoy identificado con el cuerpo y la mente, si me estoy, y sin embargo, puedes hacer una vida completamente normal. Es verdad que contra más se va un hombre al ser, con el correr de los años y más años tiene, más se va quedando ahí, ahí, como que, le va, como que ya terminó de estar acá, pues, como, como si el haber logrado el despertar es suficiente para que ya anheles regresar a casa. No sé cómo decirlo con otras palabras, pero, ¿entiendes? Ya se desperta la persona, entonces, poco a poco siente un anhelo de mayor vida espiritual y divina, de manera natural. No rechaza el mundo, no lo odia, pero tampoco le llama. Ahí viene lo devocional, ¿de ahí surge? ¿O es otra cosa? De lo que hablaba la vez pasada, Maestro. Sí, o sea, hablaba yo de que hay un llamado, creo que es eso, lo de los llamados a la mejor. Un ser humano biológico siempre siente el llamado de lo material, ¿no? Un animal lo encierras, si lo sueltas se regresa a la naturaleza, porque tiene un llamado de la naturaleza, llamado de la selva le llama, llamado de la selva. Lo atrapas, lo sacas de la selva, pero si lo sueltas se va a regresar, si puede. Entonces, hay un llamado. Bueno, tu ser tiene un llamado regresar a lo divino, lo tiene de manera natural. Entonces, cuando la persona se despierta, el llamado hacia el mundo se empieza a menguar, digamos, sobre todo, el llamado se amengua, luego también el apego, el apego se disuelve y la persona no está incómodo en el mundo, pero cada vez quiere más vida espiritual, aún estando en el mundo, no hay rechazo, ¿entiendes? No debe de formarse un rechazo, porque sería como una especie de depresión de estar en el mundo, es que ya me fue mal en todo, ya de plano nada más faltó el perro, como dicen, entonces, entonces ya me fue tan mal que odio el mundo, lo rechazo, me quiero salir, no, eso es una depresión, yo no estoy hablando de eso. Entonces, es una ilusión, el monje, por ejemplo, el monje se equivoca en el concepto cuando se abstrae, se retrae, se va, para hacerse uno. Bueno, es que en el pasado toda la vida social no contemplaba para nada el despertar espiritual, ahorita lo que estamos buscando es que traer el despertar a la sociedad humana, antes no se contemplaba eso, antes salías de la vida humana, de la sociedad humana y te llevaban y te metían en un monasterio y entonces ahí había la oportunidad de tu trabajo espiritual. Luego, si culminabas tu despertar, a veces regresabas a dar un servicio o escribías algún libro o ponías una escuela o hacías lo que querías, pero ahorita lo que estamos buscando es traer el reino al mundo, ¿han oído eso ustedes? El descenso del reino al mundo, ¿no lo han oído? Bueno, entonces lo que se está buscando es traer el reino al mundo y luego que el reino esté en el mundo, entonces ya el hombre dice, pues bueno, ya misión cumplida, regresémonos al reino, vamos a decir, ¿no? La venida del reino al mundo, pues esto ha prometido hace dos mil años, la venida del reino al mundo, ¿cuándo vendrá el reino al mundo? No se sabe, eso es, todos lo conocemos hace dos mil años, entonces lo que, ya lo que está haciendo es los monjes, por ejemplo, en el budismo es bastante radical, porque si ustedes lo ven bien, ellos dicen los monjes, solo los monjes pueden llegar al nirvana, los hombres no, entonces, pero luego resulta que piden, pero los laicos mantienen a los monjes, qué bonito, ¿no? aparte de que te mantengo, tú te vas al nirvana, y yo me quedo manteniéndote y me quedo enterrado, oye, menos ya, eres un abusivo, así está, nadie puede entrar al nirvana si no son monjes, si no se retiran del mundo, pero también necesitan la papa, ¿ves? flanita, aquí te voy a poner el, no, pues bueno, porque necesita comer la gente, aquí la oferta es al revés, no se está tratando de sacarte para llevarte fuera de tu, porque aparte tu corazón se podría romper fácilmente, porque tienes lazos importantes con personas, con situaciones, con cosas que te gustan en el mundo, con sueños que quieres vivir, entonces, si se te pone una decisión, si se te dice que eres lo espiritual, renuncia a eso total y absolutamente se puede romper tu corazón, entonces, para que no se te rompa, porque se siente feo, entonces, mejor traemos el reino al mundo, entonces, las personas empiezan a despertar en el mundo, es otro ejercicio, nunca, nunca se ha ejercitado ese proyecto, pero ahora se va a ejercitar. Maestro, es como cuando podemos meditar en cualquier lugar y decir, estoy en el sótalo del DF con la manifestación y permíteme, voy a, y me siento en la banquita, me pongo a meditar y todo lo que pasa a mi alrededor es importante. Sí, o tu meditación es la tensión de lo que está pasando ahí. sucediendo, que he encontrado mucha gente que dice, no, es que, para que yo medite en mi casa, le dice a la chica, si quieres que te ayude, cierro, y apago, y me cierro, y que nadie, y el celular, y suena el teléfono, y ella me sacaron de mi consultación y se molesta, y mi experiencia, poder meditar, es empezar de todo. Sí, la verdad es que la meditación es, todo puede ser objeto de meditación. Entonces, si estás en tu cuarto y hay ruido afuera de coches, personas, tú quieres que el universo se apague, pero el universo no se va a apagar, tiene ganas de todo, menos de apagarse, y menos por ti que estás ahí sentadita. Entonces, dice, por ti no nos vamos a parar todos. Entonces, todo sigue, pero entonces, ¿qué dices? Todo es objeto de meditación. Entonces, si está la muchacha haciendo ruido, mis hijos haciendo, estoy atento de ello. Si pasan los coches, estoy atento de los coches. Lo que tienes que entender es que lo que se tiene que lograr es prender la luz de la conciencia, no hacia dónde la tengo que enfocar. Entonces, alguien dice, no, es que me tengo que concentrar en el tercer ojo para que se me despierte. Y entonces, ahí concentro mi atención. Bueno, pues también, ahorita estuvimos atentos a la música, estamos atentos, y si hay coches, estamos atentos a los coches, ya vieron, nada más, lo que estás tratando es de que en el mundo prenda esa luz. Si se logra esto, la humanidad será levantada. Y esa es la promesa hecha. ¿No? Cuando vuelva nuevamente, esa conciencia del Penthouse dijo hace dos mil años, vuelvo nuevamente, cuando sea nuevamente levantado, me llevaré a todos conmigo. Entonces, es una promesa hecha de que la humanidad hay una asignatura pendiente. La humanidad, tarde o temprano, será redimida y regresada al reino. Punto. Y nada de que uno se me quedan allá, downstairs, y los otros upstairs, o como se diga en inglés. Todos al reino. Punto. Punto. Entonces, es una asignatura pendiente. Pues ahora, pero se sabe que la asignatura es ¿cómo vamos a llevar al hombre al reino si tiene muchos apegos hacia el mundo y también muchas necesidades en el mundo y responsabilidades en el mundo? Pues mejor trae el reino al mundo. Entonces, trae aquello que lo va a despertar en el mundo. Ya que lo despierte, seguirá siendo un hombre normal. Un hombre dormido y uno despierto, tú lo ves en la calle y no los puedes distinguir bien, a veces por los ojos, ¿entiendes? Por los ojos los puedes distinguir. Los ojos que las personas están pensando, te das cuenta que están como distraídas y los otros están como te ven, están vivos, ¿no? Pero bueno, pero quitando ese pequeño detalle, prácticamente un hombre dormido o despierto en el sentido que estamos hablando, caminando, nadie lo podía, nadie se da cuenta de ello, vamos a decir, ¿sí se entiende? Seguirá siendo un hombre normal, todos somos hombres normales, pero has logrado algo extraordinario, rebasaste el reino humano. En una experiencia que tuve hace poquito, iba yo con Gaby, su esposo, iba en el coche y estaba viendo el camellón, cuando se atravesó un trabajador de construcción, se sienta, llega su esposa con una canasta con comida y llevaba y llevaba el bambineto a su hijo. Entonces yo pensando, le dije a Gaby, ahora sí, que ya en voz alta con Gaby, mira qué padre que le lleva su comida y le lleva a su bebita a la hora del recreo, ¿no? Él me voltea a ver de inmediato y me hace, sin comunicarnos, ¿no? Y me hace, gracias, y yo también le decía, sí. O sea, una resonancia de los vínculos que tenemos, ahorita tenemos muchos vínculos con todos los que estamos aquí. Por supuesto. Entonces, para mí fue hermoso ver eso y sentir la resonancia mórfica que tuve con esta persona, ¿no? Y la pregunta que te quería hacer, porque esa es una experiencia que tuve, y la pregunta es, ¿somos responsables de todo lo que nos pasa? Destino y vida albedrío es lo mismo y somos responsables de lo que nos sucede y nosotros escojemos lo que nos sucede. Sí. Sí. Y ahorita, pero hay algo más, hay algo importante en esto. Siempre lo que se te muestra depende de lo que quieres aprender. Te llega a la vida las cosas que quieres aprender. Cuando te llega la enseñanza del despertar, quiere decir que estás, que elegiste tomarla y que estás listo para tomarla. ¿ok? Si no, apareces una vez a una clase y desapareces el resto de la vida y entonces no lo elegiste. Porque aquí no estamos juzgando quién está bien y quién está mal. Decía, no, pues los que quieren despertar están bien, los que no quieren despertar están mal. No. Él eligió despertar, entonces la vida le muestra la enseñanza y le rodea de personas que están dentro de la enseñanza porque hizo una elección libremente, un libre albedrío y eso construye su destino. ¿Sí estamos? Entonces, de todo eres responsable, de todo eres responsable y no solo eres responsable de ti, sino de otros porque lo que haces para ti indirectamente lo estás haciendo para los demás. ¿Sí me entiendes? Entonces, de alguna forma es importante saber que cuando decido yo involucrarme en un trabajo espiritual seguro voy a empezar a afectar muchísimo a mi alrededor. ¿No? Una pregunta, yo apenas escuché que se paga un precio, no en material, no en sentido material, sino que todas tus acciones se les, o sea, tú pagas un precio o tus pensamientos, es lo mismo que estás diciendo, o sea, por ejemplo, para meditar tienes que pagar el precio de a lo mejor dejar de hacer algo para tomarte ese tiempo para meditar, ese es pagar ese precio. Sí, pero en razón con la gente, con la interacción del ser humano, ¿se oye muy feo no pagar un precio? Bueno, es que es pagar el costo, pero parece lo mismo pero no es lo mismo, es que el precio es dinero, pero pagar el costo quiere decir que, te voy a poner un ejemplo, pagar el costo en relación al trabajo espiritual es que voy a tener que hacer muchos esfuerzos, pero también puede haber a mi alrededor muchas personas que no vean bien ese trabajo que yo estoy haciendo, entonces tienes que pagar el costo, quiere decir que independientemente de que seas aceptado o rechazado, vas a tener que pagar el costo, porque si no lo quieres pagar, te guías por lo que ellos quieren que tú hagas, ¿si se entendió? entonces ten mucho cuidado, aquí lo más importante es que tu guía siempre está dentro de ti, nunca acepten por ninguna razón ni de nadie una guía exterior, todo se escucha, pero final, final, finalmente tienes que ir allá adentro porque tú eres el que te está guiando y eres el que tiene que aceptar las cosas, nunca te pongas en manos de terceros para que guíen tu destino, porque tú eres el que está en tus manos, está dentro de ti, ¿ya viste? entonces eso es muy importante. Es como procesos pendientes, procesos saldados, o sea, procesos pendientes es lo que no comprendo, procesos saldados es lo que sí comprendo y lo que comprendo es la capacidad de amar, o sea, porque todo lo que cuestiona la conciencia es o me faltó capacidad de amar, o sea, no tuve capacidad de amar para poder comprender eso, ¿sí? Bueno, así lo entiendo, no sé. Maestro, ¿no todo esto es un lío muy mental? Digo, porque yo he oído varias cosas, entre otras las que yo he estado diciendo también, es un lío muy mental como cuando la mente y el ego observa el costo, observa lo que hizo bien o lo que hizo mal, ¿no deberíamos dejarnos guiar por el ser, como usted lo dice, cuando dice tú, flojito y cooperando, si te sientes raro porque estás llorando por alguna cosa que te, no, no, por lo que no llorabas y además porque te vas a ver raro porque no nada más me veo yo, sino que también me ayudan los que me rodean a verme raro, a verme mal, ¿verdad? ¿no es todo eso la mente que está luchando y el ser es el que nos sacaría a flote? Sí, definitivamente el ser es el que saca todo a flote, pero también debemos darle respuesta a la necesidad de la mente de comprender, o sea, la mente tiene una necesidad legítima de comprender, por lo menos un marco teórico, pero yo lo he reducido, no entiendo un marco teórico más sencillo que el que yo expongo con ustedes acá, pero la mente clama, la mente clama por comprender un marco teórico, pero ya que lo entiende entonces debe de aplicarse al trabajo, si no, se convierte todo lo demás en filosofía y teología, ¿ya vieron? en vez de hacer un avance espiritual se hace teología o filosofía, sigue la mente elaborando, entonces, el marco teórico es para entender, ya entendí, ya entendí que está claro que la conciencia que está atento, despierto, ok, ahora lo voy a hacer, ahora el ser es el que tiene que hacer, punto, pero la mente necesita un cierto marco, sentirse un poco satisfecha, vuelvo a insistir que Occidente es altamente goloso, es este, avaro es una, pero codicioso, gruí se llama, codicia, ¿verdad? gruí, es altísimamente codicioso la mente de Occidente, entonces codicia más y más, igual codicia puede ser riqueza, ¿no? pero también de conocimiento, codicioso, ¿ya vieron? Insaciable, pero insaciablemente, porque es muy codiciosa la mente, quiere llenarse, llenarse de más y más, entonces es difícil trabajar en Occidente, en Oriente, si vas, si alguien se mete en un monasterio zen, nada más, no le dicen nada, pero nada, lo ponen contra la pared y le dicen, ya irás viendo poco a poquito, oye, que la mente que yo pienso, no sé qué pienses, tú ahí quédate sentadito y luego hablamos, si me entiendes, pero al hombre occidental no lo puedes, no se puede, no es el mismo trato, la mente occidental clama por una comprensión lógica, pero suficiente, más allá se hace, se hace, insisto, filosofía y teología, ya me entendieron, no se hace trabajo espiritual, porque el trabajo espiritual es precisamente dejar la mente, fíjense bien, dejar la mente y despertar al ser, ya vieron, brutal, si, pues la intuición como decías del animal que va hacia el, nosotros vamos hacia el padre, y por intuición vamos hacia el padre, tu intuición es la que te dicta y entonces sigues esa intuición, no sigues a lo mejor tu razón, a lo mejor tu razón te puede, de acuerdo a los libros que la persona ha leído tiene ciertos criterios, pero con todo y todo tu intuición te dice yo sigo ese camino, ya viste, no lo sigues porque la mente ya está satisfecha, sino porque tu intuición es la que te guía, pero la mente hay que darle un poquito de marco teórico, pero está bien sencillo lo que decimos acá, bien sencillo, ¿qué pasó? Hace rato maestro hablabas sobre el éxtasis, ¿el éxtasis tiene algo que ver o algún punto de coincidencia con lo que sexualmente se llama el timax? sí puede tenerlo, sí, haz de cuenta que el mismo órgano que te produce placer te produce dolor, entonces vamos, haz de cuenta, lo voy a decir primero con dolor y luego con placer, si te van aumentando el dolor de alguna parte, de una muela, ¿no? llegará un momento en que no hay ninguna posibilidad de que atiendas otra cosa, toda la conciencia está involucrada en el dolor, ¿me entiendes? bien, si está bajita puedo compartir, me duele, pero platico contigo, contigo, pero estoy molesto, pero si me la siguen aumentando, llega un momento en que no puedo más, ya no puedo, ya no oigo nada ni entiendo nada, ¿ya viste? lo mismo puede ser desde el punto de vista del placer sexual, por eso esta relación se llama el camino de boga y yoga, yoga es unión y boga es placer, entonces es lograr la unión, el ser completo por la conciencia del placer, llega un momento en que es tan intenso el placer que se está experimentando que no, ahora sí que no tengo ojos para otra cosa, entonces tiene puntos en concordancia y eso puede disparar la vivencia de unicidad, sí, sí, el sexo es más extraordinario, bueno, ya estuvo, porque ya me dijeron, me dijeron que a fuerza las dos, que porque se tienen que ir a comer algún, bueno, quedamos que, que alguno, tiene alguien ya que ir, ¿qué hora es por sí? 2 y 4, ah, bueno, 2 y 4, entonces alguna última pregunta, alguna cosa que quieran decir, recuerden entonces que los que quieran, casi seguro, ¿no? es el plan, digo, rey es la que y Ana les tendrán que comunicar y todo, pero que, este, podemos seguir teniendo satsangs con este interés, entonces pueden desahogar preguntas, hablar, meditar, siempre tiene que rondar sobre lo mismo, sobre lo mismo, sobre lo mismo, independiente, va a haber también retiros de silencio, pero eso es algo, retiro de silencio, puede haber algún otro taller alguna vez, pero ese es un taller, pero el satsang ya se entendió bien de qué trata y para qué es, ¿no? ¿sale? igual yo aprovecho ahorita para decir dos cosas, una es que el próximo sábado va a haber lo mismo que hoy, un satsang y la siguiente, el 17, y la siguiente semana el 22 empieza un retiro de silencio, que es de jueves a domingo, los que no han tenido la oportunidad de tomarlo o los que ya lo tomaron no quieren repetir, la verdad es que vale mucho la pena, aparte de que este lugar es un paraíso, sí es una forma de salir con la enseñanza bien clara, de saber qué es lo que voy a llegar a mi casa a hacer. Y la otra es que estos eventos de satsang son de cooperación voluntaria, muchos ya saben, la cooperación sugerida antes era entre cientos, de cientos, entonces ahora decidimos que no se pone una cuota porque a lo mejor hay personas que dicen yo no puedo ir porque no me alcanza, entonces que eso no sea un limitante y también por el otro lado a lo mejor alguien dice yo quisiera dar más, ahorita estamos arrancando este proyecto y pues cualquier ayuda que nos pudieran dar es buenísima para seguir adelante, que yo pienso que en unos años nos vamos a acordar de cuando solo éramos unos 25 aquí, seguramente va a ser algo muy grande en el futuro, entonces el apoyo de los que lo arranquemos siento que hace que esto se impulse, entonces hay una cajita que ya muchos vieron y ya pusieron su donativo, ahorita la saco de nuevo y ahí la pueden, lo pueden poner y gracias por venir. Gracias. Y los talleres si van a tener un costo. Sí, los talleres si tienen costo, aparte después del retiro del 22 todavía no tenemos la agenda pero yo creo que la próxima semana ya les envío a todos ustedes, si no les llegan mis correos ahorita me lo pasan, lo que va a pasar yo creo que los próximos dos o tres meses. Muy bien, y la idea de satsangs más o menos tentativamente van a ser quincenalmente o que se asemeja a algo que podría ser como una clase recurrente mensual pero bueno, venir hasta acá y estar cuatro horas a lo mejor todas las semanas no se puede pero cada 15 días vale, bueno, ustedes lo irán viendo el valor que tiene y hasta donde lo quieran tomar pero cada 15 días es un buen momento para recordar y estar involucrado y sale muy bien pues entonces levanten sus manitas otra vez pues ya nos vamos a despedir yo me despido de todos mientras me alcance el tiempo ya cuando sea como ella dice entonces les hago así a todos pero mientras alcance bueno, todos Bueno, recuerden que yo Los mantengo en mi corazón Acuérdense de mantenerme En el suyo también, si lo quieren Muchas gracias entonces Gracias